Para las vacaciones de invierno tenemos por un lado lo que todos los años hace a lo que es la industria cultural, o sea aquellos eventos que vienen de afuera, en este caso Princesas que vuelve a estar en San Lorenzo, que va a estar el 6 y el 20 van a estar en el Teatro Aldobraga. Y después algo que fue realmente un éxito el año pasado que fue el ciclo de titiliteros en La Perrone. Que vamos a tener una cantidad de elencos que van a estar presentándose desde el 14, lunes 14, hasta el día 19 de julio. Van a estar presentándose todos los días a las 16 en La Sala Perrone con distintos espectáculos. Los espectáculos que vienen de afuera tienen una entrada dentro de lo que son los espectáculos en Rosario, por ejemplo. El costo aquí es mucho menos siempre, es generalmente un 30 o un 40% menos. Y lo que es el ciclo de titiliteros en La Perrone tiene un costo realmente muy muy módico, porque sale 30 pesos la entrada, que es mucho menos de lo que sale una entrada al cine, digamos. Y que aparte de lo que vamos a tener en los teatros, siempre es una muy buena oportunidad para aquellos que todavía no hayan recorrido nuestros museos. Por ejemplo, las actividades que siempre tenemos dentro de la ciudad. Especialmente en los museos, que también son actividades que están previstas para chicos, tanto en el Museo de Historia Regional, que funciona aquí en el subsuelo del Centro Cultural, como también lo que es la actividad en el Complejo Museológico. Así que también están invitados. Gracias. 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 Gracias.